En Cámara de Central Production le enviamos de nuevamente a sus amigos los varones de California y un saludo para mi compa Emilio Franco Jr., para la familia Franco, con mucho gusto, en vivo, en el Parallón, le enviamos este tema, Fuentes de Ortiz, al estilo de sus amigos los varones de California, suena, dice, mal comprené. Y a ver si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Todos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al cine yo hasta moriría por ti, pero dices que no. Tú eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta, por favor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por favor. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir, me olvidaré desde las sueltes de Ortiz. Y estos son los varones de California, chiquitito. Soy inseguro, cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero si redondito en tu trampa, amor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por favor. Si me dices para ti que soy, tú dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Ahí les fue. Le enviamos este tema de las clásicas al estilo de sus amigos, los varones de California. Acabo de enterarme, chiquitita, dicen. Al compadre. ¡Adiós! 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 Acabo de enterarme que te quiero, me di cuenta que me enamoré de ti, lo sé. Yo sé que lo que siento no es costumbre, puedo garantizarle que lo mío es amor. Tal vez le preguntaré, cómo es que me convencí, y hoy te lo voy a decir. Porque todo el día pienso en ti, porque quiero todo para ti, porque nada importa más que tú, porque no soporto estar sin ti. Por eso me di cuenta que me enamoré de ti, por eso me di cuenta, porque nada me importa si no estás junto a mí. Porque todo el día pienso en ti. Porque todo el día pienso en ti, porque quiero todo para ti, porque nada importa más que tú, porque no soporto estar sin ti. Por eso me di cuenta que me enamoré de ti, por eso me di cuenta, porque nada me importa si no estás junto a mí. Acabo de enterarme chiquitita. Y llegué borracho de amor, como todas las noches. Y llegué borracho de amor, como todas las noches. Tú querrás besarme y llenarme de amor, sin ningún reproche. Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro? La mirada en la piel, que me vuelve loco. Quisiera ser otro, y no poder tampoco ser un embrio de amor. Esa, amiga. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo. Qué triste, me siento por no decidir, te quiero a mi modo. Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro? La mirada en la piel, que me vuelve loco. Quisiera ser otro, y no poder tampoco ser un embrio de amor. Tú eres mi vida, tú eres mi amor. Tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres mi todo. Qué triste, me siento por no decidir, te quiero a mi modo. Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro? La mirada en la piel, que me vuelve loco. Quisiera ser otro, y no poder tampoco ser un embrio de amor. En cámaras de Central Production de mi compa Crank y en el área, mi compa Toño. Vamos a saludar a Adriana Franco con mucho gusto con ese tema. No me quito este humor al estilo, amigos. Los varones de California suena, dice Malcolm Barrene. Cuando dolor hay dentro de mí, mi corazón no aguanta más, se va a morir. Qué soledad, vivo sin ti. Me siento mal, qué decepción, y ya te perdí. Me resigno, me resigno a vivir sin tu cariño. No, mi amor, yo no quiero perderte. No, 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 no me quites amor, te lo pido por Dios. Tente mi compasión, que haya en mi corazón una gran decepción, desde que tú te fuiste. No, 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 no me quites amor, ya no me hagas sufrir, que yo no sé vivir. Si no estás junto a mí, yo te quiero a morir, para mí tú eres todo. No, 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 no. Me resigno, me resigno a vivir sin tu cariño. No, mi amor, yo no quiero perderte. No, 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 no me quites amor, te lo pido por Dios. Tente mi compasión, que haya en mi corazón una gran decepción, desde que tú te fuiste. No, no, no me quites amor, ya no me hagas sufrir, que yo no sé vivir. Si no estás junto a mí, yo te quiero a morir, para mí tú eres todo. No, 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 no.